Panamá se quiere incorporar a Mercosur como país asociado. Esto lo hemos venido hablando reiteradamente aquí en este espacio y en otros espacios de Radio Ancón. Los industriales han solicitado participación del sector productivo. Según el CIP, es fundamental que Panamá adopte un enfoque estratégico que defina y proteja a sus sectores productivos por considerar que la industria local es un pilar elemental para el crecimiento económico y juega un papel clave en la generación de empleo. Pero mire, hay algo que hay que reconocerle a la industria panameña. Pocas gente lo reconoce. La industria es el sector, es uno de los sectores, no el que más paga, pero en el que los trabajadores pueden hacer... Hay un poco de gente en las redes sociales llamándome fascista. Suena fascista un poquito, Guillermo, pero... Yo no me robo las elecciones. Yo te tolero, bro. Yo te tolero esas cosas, pero... Yo no me robo ninguna elección. No, bro. Yo no me robo ninguna elección. Lo que pasa es que la gente interpreta que una actitud fascista es pedir una invasión para otro país. Ahora, pero tú eres consciente que el fascismo se murió con Hitler y con... No, 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 no. En Serbia hay fascista. En Ucrania hay fascista. No, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Sí, señor, fascista que adoran a Adolf Hitler. No tiene nada que ver con mi nombre, Adolf Hitler. Una cosa es la adoración al nacionalsocialismo y otra cosa es un régimen fascista que ni siquiera es ideológico porque, para que sepas, Benito Mussolini era socialista, era el director del periódico del Partido Socialista Italiano, y Hitler sí era un tipo con un... que tenía un pensamiento prusiano. Sí. Pensamiento prusiano que era un pensamiento militarista y que Winston Churchill en su momento lo identificó claramente como el problema de Europa. Y cuando entran y disuelven Alemania, a lo que van, lo que se le llama la desnazificación, es destruir el pensamiento prusiano encarnado por el fascismo. Eso fue crear varios partidos con esa gente. Ninguno estuvo preso más de tres años. Y crearon partidos y crearon organizaciones y a varios se los llevaron allá a Estados Unidos para que sirvieran para ayudar en la bomba atómica. Y no... La historia depende de quién la escriba y cómo la lea, pero... No, 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 no. El fascismo se quedó instalado en Europa. Lo que pasa es que, claro, los alemanes entraron en una zona de vergüenza colectiva que ellos ahora ni siquiera se permiten, ahí no se permite nada que tenga... Mi nombre está prohibido en Alemania, para que tú sepas. No, a nosotros nos banean, para que sepas, yo tengo que hablar con... A nosotros nos banean tu nombre. De hecho, a mí en una red social me mandaron un mensaje que un video que yo puse con tu nombre hace como un año, lo habían eliminado porque violaba las políticas de odio de la red social. A mí me quitaron mis redes sociales, Facebook, Instagram, todo. Y ojo, que yo no me escondí nunca, yo las abrí con mi nombre. Y tengo una amiga... Pero ¿sabes por qué pasa? Tengo una amiga que lleva las relaciones públicas de Google desde Colombia. Y cuando le escribo, me dice, Hitler, ¿tú tienes otro correo? Porque cuando te tengo que escribir un correo, me saltan 22 alertas de que estoy violando la norma de Google. Eso pasa por ese pensamiento que tú has traído de que fulano es fascista y sutanito es fascista. El fascismo se acabó con estos dos personajes. Y mientras que nosotros tengamos gente en Google y en Meta y en todos esos lugares pensando que el fascismo está por ahí todavía, pero todo lo demás es bueno, se va a exagerar, ¿me entiendes? Porque tú te puedes llamar Hitler y no pasar nada. ¿Me entiendes? Pero no significa nada. No eres ni fascista. No, para nada. Ni eres autoritario, ni quieres comerte a los niños, ni vas a desmembrar a nadie. No, no. Pero alguien allá en Estados Unidos le vendieron el relato de que si te llamas Hitler, eres adorador del tipo. Sí. No es cierto, pero... Oye, Guillermo, vamos a avanzar en el tema económico. Poco inteligente. Ya nos queda poco tiempo. Fíjate, los industriales emitieron un comunicado. Los industriales... Panamá, el sindicato industrial de Panamá emitió un comunicado recientemente ante los contantes señalamientos del Ejecutivo de que Panamá va a incorporarse a Mercosur. Tú sabes. Panamá se quiere incorporar a Mercosur como país asociado. Esto lo hemos venido hablando reiteradamente aquí en este espacio y en otros espacios de Radio Ancón. Y los industriales han solicitado participación del sector productivo, participación del sector productivo en las negociaciones. Según el CIP, es fundamental que Panamá adopte un enfoque estratégico que defina y proteja su sector productivo, a sus sectores productivos por considerar que la industria local es un pilar elemental para el crecimiento económico y juega un papel clave en la generación de empleo. Mire, hay algo que hay que reconocerle a la industria panameña. Pocas gente lo reconoce. La industria es el sector, es uno de los sectores, no es el que más paga, pero en el que los trabajadores pueden hacer carrera. ¿Me explico? La gente en la industria entra muchas veces en puestos muy bajos, con bajos salarios. Primero, es uno de los sectores que tienen mayor cantidad de convención colectiva, sea con, dirían algunos amigos míos sindicalistas, sea con sindicatos amarillos o rojos, no importa, pero la mayoría de las industrias de Panamá tienen convención colectiva y eso establece mecanismos de aumentos salariales y de reconocimiento de la productividad del trabajador. La industria panameña, en promedio, es una de las que más paga, es el sector que más paga en promedio. Tiene un promedio de salario bastante bueno y, como digo, hay movilidad interna. La gente entra, pasa luego a ser supervisor, luego a ser gerente de área. ¿Me explico? Hay una movilidad para el trabajador cuando entra a la industria. No se queda solo en el operario de la máquina. Que aprendió a operar la máquina, muchas veces gente que entra y tiene algún conocimiento de mecánica y se transforman en mecánico y le dan el salario correspondiente al mecánico. O sea, yo he visto eso en la industria panameña. Eso poca gente se lo reconoce a la industria panameña. Hay que reconocer ese esfuerzo de la industria panameña en formar a su gente. Yo he visto gente en Panamá que en algunas industrias se le han enviado a tomar cursos a Estados Unidos, a Japón, a Europa, a Colombia. Entonces, eso hay que reconocérselo a la industria panameña. Ahora, ¿qué están pidiendo ellos? Que se cree el cuarto adjunto, el llamado cuarto adjunto entre comillas. ¿Qué es el cuarto adjunto? Señores, lo voy a explicar para que ustedes estén claros lo que están pidiendo los industriales. En todas las negociaciones comerciales que Panamá ha tenido ha establecido el llamado cuarto adjunto. ¿Qué significa el cuarto adjunto? Es una habitación, o sea, dentro del mismo lugar donde se está negociando. Normalmente se negocian hoteles que tienen áreas como tipo centro de convenciones con varios salones. Bueno, se reserva un salón para que allí estén los representantes del sector productivo panameño. Sector productivo, comerciante, banca, del sector privado nacional. ¿Por qué? Porque se están negociando cosas importantes. Y muchas veces, en medio de la negociación, el negociador no puede salir del hotel para ir a la Cámara de Comercio a preguntar al presidente de la Cámara. Oiga, presidente, ¿y usted qué le parece si abrimos el comercio 100% a inversión extranjera? ¿Tú me entiendes? Él tiene que tener la Cámara de Comercio, el sindicato industrial, la Asociación Nacional de Avicultores, la Asociación de Porcicultores, los cafeteros, todos los gremios empresariales de Panamá nombran a su representante que está en el cuarto adjunto. Y cuando hay algún tema que hay que consultarle, porque se está negociando un arancel, una medida de salvaguarda, lo que sea que se esté negociando en ese momento, dentro del tratado, una política de apertura de información, etc., el negociador debe poder salir del área de negociación y entrar al cuarto adjunto y consultar al sector afectado. Entonces, eso va a permitir, y otra cosa que puede pasar, porque la contraparte también puede traer sector privado en cuarto adjunto. Y eso que facilita que en algunos casos se negocie directamente entre empresarios. Mira, y te voy a poner un ejemplo claro panameño, se lo voy a explicar para que ustedes lo tengan claro. En el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Tratado de Promoción Comercial, que le llaman, pero es un Tratado de Libre Comercio. Lo que pasa es que en Estados Unidos controlan la palabra libre comercio, eso de libre comercio era... Eso de ñangarismo. Sí, ñangarismo. Ñangarismo puro y duro y aquí te saben... Entonces, le pusieron promoción comercial para hacerlo más potable en el Tratado de Libre Comercio. Pero es un Tratado de Libre Comercio igual. Pero es un Tratado de Libre Comercio igual. Bien, en ese Tratado, la industria láctea panameña logró un acuerdo con los productores de leche de Estados Unidos. Y Panamá tiene acceso libre garantizado. Por ejemplo, para leche fresca. No mandamos ni un litro de leche a Estados Unidos. Pero podríamos. Pero podríamos, porque en el Tratado se negoció eso. Otra cosa que se negoció, acceso para el helado. Porque en ese momento, Industria Láctea Estrella Azul estaba modernizando su fábrica de helado. Era la industria 100% panameña. Estaba modernizando su fábrica de helado y estaba pensando en exportar helado a Estados Unidos. Claro, ¿qué pasa con el helado? Con todos los productos casi que son así de marcas muy nacionales. Eso genera un mercado que se llama mercado nostálgico. El panameño que está allá, que se acuerda del helado de Grey Noob. Es lo que hace que la gente vea Canal 3 y Canal 2. Tienes 400 canales, pero tú quieres verte Canal 3 y Canal 2. ¿Por qué? Porque son tus canales. Entonces, nostalgia. Y eso, ellos pensaban entrar y también entrar al mercado latino, porque el mercado latino de Estados Unidos es muy interesante. Bueno, al final, no exportamos ni una pinta de helado. Porque se murió el señor Chari. El señor Chari se murió y los que quedaron tomaron una otra decisión. No, pero el acceso está allí. Lo que quiero decir es que... Espérate, ese acceso no dice Estrella Azul o Industria Láctea. Ese acceso dice Panamá puede acceder... Claro, otro más podría tomarse Podría hacerlo, incluso podría hacerlo una empresa extranjera que traiga la leche, la procese en Panamá o la envase en Panamá y la exporte a Estados Unidos. Lo que pasa es que yo creo que no hay ninguna empresa que haga helado en Panamá que sea 100% panameñano. No, y lo que pasa también... No, es que no importa. Solo con que se envase aquí ya cumplen muchas normas. Y el otro tema es... Incluso puedes traer materia prima de Estados Unidos, leche de Estados Unidos y con eso tienes el acceso garantizado. El tema allí es que... Y voy a ser sincero. Exportar leche y exportar helado es muy costoso porque tienes que exportarlo en frío. Y la leche fresca... Tiene que haber una cadena de frío muy, muy bien aceptada. Y la leche fresca tiene que llegar el mismo día al mercado estadounidense. Si no, no te la... ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, porque tienes que enviarlo por avión. Y ahí es donde viene el sobrecosto. Entonces ya la leche... Ahora, yo te soy sincero. Si hacemos un estudio de ese mercado, por ejemplo, de lácteos, sería muy rentable porque en Estados Unidos el litro de leche está costando 6, 5, 6 dólares. Tienes que mandarle en avión. O sea, tiene que ser un mercado muy puntual y que te lo consumas mucho. lo que quería decir es que ese acuerdo se logró entre empresarios estadounidenses y empresarios panameños. Los gringos que negociaron eso sabían que esa cadena de frío panameña no iba a... Un sector que, por ejemplo, un sector que se opuso toda la distancia a ningún acuerdo fue el sector avícola. ¿Por qué? Porque Estados Unidos solo le ha dado acceso a su mercado de carne de pollo a Israel y a Europa. Y a Europa muy limitado. Y siempre argumentan que hay Newcastle, que hay fiebre aviar. O sea, lo que se llama barreras no arancelarias. Entonces Panamá, los avicultores de Panamá se opusieron al TPC históricamente. No lo querían y no querían que entrara a Panamá cero pollo de Estados Unidos. Bueno, lograron entrar en alguna forma y bueno, ya vimos lo que pasó. En un momento determinado algunos importadores aprovecharon que bajaron el arancel del pollo congelado, empezaron a traer pollo congelado, lo descongelaban y lo vendían como pollo fresco. Cosa total y absolutamente ilegal y bueno, el gobierno anterior tuvo que tomar algunas medidas con eso. Pero lo que quiero decir es que se puede negociar o no, pero siempre es importante que el sector privado tenga un cuarto adjunto, lo que quiere decir que esté presente en las negociaciones. Y presente en las negociaciones estaba, en el caso de Panamá, aseguradora, banca. Tú no me vas a creer, hasta la Coca-Cola tenía representantes, Coca-Cola Panamá tenía representantes del cuarto adjunto para que no le trajera Coca-Cola de Estados Unidos. Y de hecho, Coca-Cola, la Coca-Cola y otros productos se negocian en el área de azúcar. ¿Qué Coca-Cola tú crees que es la que yo compro? Ah, tú compras la que traen de afuera. Me entiendes. Tú tienes ese complejo, tú dices que esa que no es la negociación. No le uso mucho bien. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que me parece bien, mira, esto es importante, el cuarto adjunto va a ser importante en el Tratado de Libre de Comercio con China que se espera retomar prontamente. Ahora, Guillermo, importante, en Capital Financiero no solo tenemos lo que dijo el Ministro de Comercio y el presidente con respecto al TLC con China, tenemos lo que dijo la embajadora. Te puede buscar allí en www el Capital Financiero y se va a encontrar con una nota que titula China espera retomar las negociaciones de un TLC con Panamá cuando el nuevo gobierno así lo decida. Su Chuen Yuen Am Sue Sue Yuan Sue Yuan Sue Yuan que es la embajadora de China en Panamá. Y ella advierte que el equipo de negociaciones de China negociaciones comerciales está listo, está presto. Cuando Panamá lo diga ellos vienen para acá a negociar. Eso cuando Panamá lo diga es el día siguiente. Al día siguiente que Panamá dice sí, aquí puede tener el equipo de negociaciones comerciales. Entonces nosotros debemos aprovechar estas elecciones de Estados Unidos para hacer eso. Sí, dice, para la embajadora de China esa es una noticia alentadora y responsable. Panamá debe tener un tratado de comercio con China y punto. Sí, lo tiene Colombia, lo tiene Costa Rica, lo tiene Chile, no pasa nada. Todo el mundo tiene tratado de comercio Esta historia que anda diciendo tu... Nicaragua acaba de firmar el año pasado. La señora Laura Richardson es la que tiene la canción esa de que Panamá se lo va a quedar a China. Pero... No hay ninguna prueba de eso. Bueno, eso es lo que hay que preguntarle. De hecho, esta semana que pasó Panamá aprobó seis empresas multinacionales y si nosotros miramos dos porcentajes de empresas multinacionales establecidas en Panamá, el número de empresas chinas es minúsculo. Nosotros somos el amigo preferente de Estados Unidos en la región. Eso es innegable por nuestra relación histórica y por la naturaleza del país. Nosotros estamos en un escalón debajo de Colombia. Ahora. Bueno, desde Uribe para acá. Bueno, ahora. Pero lo que te quiero decir es que podríamos mejorar, podríamos volver a tener una relación un poco mejor. Lo que te quiero decir, qué cosa, Roberto, aquí no me ha llegado nada. La hora, dice la hora. la hora. ¿Es por la hora? Un mensaje, un WhatsApp. Ahora me ha llegado. Ah, la planta de la... Buen día, la Estrella Azul actualmente es de un grupo hondureño y es de un grupo guatemalteco. La Nevada es de Dos Pinos. La planta de la Estrella Azul no la remodelaron los Chiari. ¿Fue ofensa entonces? Sí, hubo ofensa. Fue ofensa. Ok. Bueno, dicho esto y ya se me fue lo que estaba hablando. Pero bueno, gracias por el aporte al oyente que es importante. Sí, eso es bueno porque quiere decir que nuestros oyentes están pendientes de lo que estamos... Oye, tú sabes que yo tengo la estadística del app. Sí. Sí. Me llegó la estadística del app del mes pasado. 900, para ver, 974 personas en Panamá bajaron el app. ¡Wow! El app. El mes pasado. Hasta ayer que me lo mandó César. Saludos a César. 200 personas lo bajaron de Estados Unidos. ¡Uf! 12 de Perú. Saludos a los peruanos que nos escuchan. 10 de Canadá, 7 de El Salvador, 6 de Colombia, 4 de México, 4 de Portugal, 3 de Chile, 2 de Costa Rica, 2 de Nicaragua, 2 de Ecuador, 2 de Bulgaria, 2 de Alemania, 1 de Malasia, 1 de Irlanda. ¿Es el hermano de tu sobrino? No, mi hermano no le gusta usar la... No es. 1 de Puerto Rico y 1 de Dinamarca. Las ciudades donde más nos han bajado son en Panamá, bueno, en San Francisco, en San Miguelito, La Chorrera, David, Bacamonte, Nueva Reijan, Chitre, Santiago, Toronto, saludos, Arraijan, Colón, Burunga, Panamá Oeste, San Juan Bautista, eso es en Cocle, San Antonio y Cativá. y nos están escuchando gente que habla alemán, chino, coreano, japonés, árabe, búlgaro, ruso, sueco, tailandés, franceses, polaco, lituano, noruego. Fíjate, 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 fíjate que... en Estados Unidos, ¿cuál sería la ciudad que más nos escucha? La tengo, pero la quité porque voy a, estaba buscando otro dato que me parece interesante. El día que más nos ven en el app, no en la página web, ni en YouTube, ni en FM, esto es solo el app, que muy poca gente lo tiene porque hay como que hay problemas en algunos dispositivos para bajarlo. El miércoles es el día que más nos ven, 1116 personas hay conectadas todo el tiempo. El domingo hay 169 personas. Ese territorio retro. Territorio retro, me llama mucho la atención. Nos vamos a la pausa, gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos. Esta es la mañana en Combo Radio Ancob.